Estamos al aire, bueno, pues, muy buenas noches jovenazos, como ya les platiqué, les voy a mostrar parte de lo que es el enfoque lúdico, y les traje un regalito, un juego, se llama, bueno, dice acá cubilete familias, porque hay un juego que se llama cubilete, pero el que les voy a enseñar esta noche es el pócar de familias, y para empezar les muestro las fichas, me falta un tabloide, producción, como ustedes todavía van a tener este aprendizaje por descubrimiento, vamos a recortar, porque nuestra mente se va a empezar a preguntar, ¿qué rayos es esto que estoy haciendo? Para activarnos primero, vamos a recortar, ¿sale? Todas estas las vamos a recortar en el cuadrito, y todos los que podamos vamos a recortar, ¿sale? Dale, cada quien agarre uno, y vamos a recortar, esta no, esta no, porque esta es la guía, esta después no va a servir, ya verán para qué, ¿todo? Todo, sí, este creo que está repetido, este cuadrito de acá, este es el que necesitamos recortar, este cuadro grande, ¿yo todo esto no? Sí, ahí te ayudo, corta una mitad y ahí te ayudo, o una tira y ahí te ayudo. Estoy bien, ahí está hermoso. Ese es para ti, tú lo vas a recortar. El tuyo no lo trajiste, agarrá ese momento. ¿Tú no tienes tijeras? No, no, te la tengo dejada, Erika, pero no está. No, no lo trajiste. ¿Hasta acá? Sí, en cuadritos. Corta. A ver, te ayudo.